Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Señor Peluche TV. Ya tenemos, pues, el nombre de la persona que integrará el reality de Telemundo más famoso, pues, de todos los tiempos. La Casa de los Famosos. Y se trata de un conocido nuestro que ha trabajado por mucho tiempo en Perú, que después fue a probar suerte en México, donde participó de una novela, pues, polémico, sí podemos llamarlo polémico en su momento que estuvo aquí, en esto es guerra, pero lo que muchos no saben, y lo que él ya mencionó, es que él, y creían que era peruano, pues en realidad es ecuatoriano. Solo se quedó dos meses y, según su madre, tuvo que irse, pues, de ese país, a raíz del maltrato recibido por su expareja, ¿No? Y tuvo que, que tuvieron que venir a Perú. Estamos hablando de Guti Carrera. Guti Carrera sería el nuevo integrante de la Casa de los Famosos. Así que de inmediato vamos a ver, pues, el spot, ¿No? Donde más o menos nos indican quién es la persona que estará ingresando. Vamos a ver. Ok. Le gusta el ejercicio y quiere llegar hasta el final de esta carrera. Y quiere llegar ¿Dónde? Hasta el final de esta carrera. Aceder en el ritmo porque el siguiente confirmado de la Casa de los Famosos quiere ganar esta carrera. ¿Sabes de quién se trata? La Casa de los Famosos Cuatro. Y, obviamente, la comadrita, la comadrita es quien ha compartido esto y ha compartido este spoiler, ha compartido este adelanto, pues, un saludo desde acá de Perú a la comadrita. Muchas gracias por, eh, toda la info que siempre nos das, eh, vía, eh, X, antes Twitter, ¿No? Y ella menciona, Guti Carrera, obviamente, confirmadísimo, Guti Carrera sería el nuevo integrante de la Casa de los Famosos de Telemundo. Y por aquí, más arribita, confirma, según las pistas, ellos serán los próximos confirmados de la Casa de los Famosos. Cristina Porta, Roby Mora, Guti Carrera, Rodrigo Romney, ¿No? Según la comadrita, Guti Carrera ingresaría, pues, a la Casa de los Famosos de Telemundo, sin duda, eh, a todos, bueno, la mayoría, creo, que nos ha caído como un baldazo de agua fría, y, obviamente, no lo esperábamos, eh, eh, le han venido siguiendo los pasos porque él trabaja en México, ¿No? Y voy a leerles un poquito de lo que él, pues, eh, estuvo haciendo, ¿No? Es parte, o ha sido parte de la tienda de novena, nadie como tú, protagonizada por Bandon Peniche y Carles Quibet, ¿No? Y en su nueva faceta, obviamente, como actor, muchos lo identifican como peruano. Pero, como les dije, él nació en Ecuador, solo se quedó dos meses, y después, fue a Perú, donde hizo su vida artística, ¿No? Así que, bienvenido Guti a la Casa de los Famosos, desde aquí, desde esta tribuna, vamos a hablar de Guti Carrera, obviamente, para todos los fans, eh, peruanos, que quieran, pues, conocer, eh, de su presentación en la Casa de los Famosos de Telemundo. Así que, Casa de los Famosos cuatro sería, ya, ¿No? Si no me equivoco. A ver, quiero confirmar esto de aquí. Por aquí estamos, la Casa de los Famosos cuatro, ¿Ok? ¿Quién entra? Entrará Guti Carrera. Esta información que les tengo para todos ustedes, gracias a la comadrita desde México, quien comparte siempre esta información. Gracias a todos, y si obviamente quieres que hable de Guti Carrera, dale like a este video, compártelo, activa la campanita, suscríbete también, obviamente, porque nos vamos con todo este 2024. Chau, peruches, bye, bye.